hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y el día de hoy vamos a hablar acerca de bueno microsoft y es que parece que entre playstation y microsoft están compitiendo a ver quién lo hace peor si bueno ya el día de ayer estábamos todos muy muy fuerte criticando el tema de la playstation 5 pro parece que ahora microsoft ha decidido que quiere estar en el centro y quitar la atención a las críticas de playstation y es que bueno la gente de redón últimamente ha tomado unas decisiones que son bastante cuestionables pero antes de que hablemos de ella como siempre tengo que recordarte que el 80% de ustedes no está suscrito a este canal me ves y no te suscribes si está viéndome en este momento lo único que te voy a pedir es que le deja el botoncito de suscribir y like porque de ese modo me ayudas muchísimo a seguir creando contenido y atraerte noticias y comentarios y opiniones y todas estas cosas pues con las que compartimos y si ya estás suscrito que le deja la campanita y le digas que te avisa de todos los vídeos y también que le de un like por supuesto para que de esa manera podamos seguir creciendo y bueno y si alguno de ustedes quiere hacerse miembro para que pueda ser parte del telegram o para que pueda tener acceso al one drive del canal con los vídeos sin comprimir pues también se lo agradecería así que bueno todas estas cosas las pueden hacer aquí en el canal para ayudarme a seguir creando contenido y creciendo habiendo dicho esto bueno como dije ya veníamos de criticar a playstation 5 por el lanzamiento de la pro una consola a una consola de mi punto de vista que fue por precio si bien es esperable el hecho de que no te incluya ni siquiera la base que no te incluya la unidad de de lectora etcétera me parece un desprepósito total pero entonces parece que microsoft dios saben que yo siento que playstation se está llevando toda la atención como podemos cagarla el día de hoy y es que no voy a hablar ni siquiera del tema de los despidos que llaman 2500 despidos no voy a entrar en ese punto porque bueno la gente justifica los despidos siempre que sea de su compañía aduciendo cualquier cosa se dijo ya esto lo hablé en el momento que despidieron los primeros de de activision ahora son 650 más bueno en fin pero más allá de eso que no te afecta a ti quizás directamente como jugador lo que sí te afecta es que microsoft el día de hoy ha retirado más de 40 juegos del servicio de game pass básico no el core sino el que antes era el básico porque antes teníamos el básico y el ultimate y el ultimate pues tenía la ventaja de que te daba el xbox live te daba los juegos empecé también y el ella que en paz etcétera todas estas cositas y luego y los días los juegos día 1 te daban ambos un día han decidido que no que los dios los juegos día 1 pues ya no jódete o sea si quieres el juego día 1 tienes que pasarte a ultimate es decir un aumento escondido porque además de aumentar los precios tanto del básico como del ultimate además obligan a que si tú tenías el básico te pases a ultimate si quieres los juegos día 1 me lo veas como lo veas es un aumento escondido ok y entonces pues la gente lo justificó que eran apenas dos dólares más a mí me parece una total estupidez justificar cualquier tipo de aumento no en el sentido de que creo que como servicio ya son lo suficientemente caro pero bueno hay cada uno que al final puede hacer lo que quiera pero lo cierto es que ahora ha eliminado más de 40 juegos del servicio porque bueno supongo que son juegos que ellos consideran importante o que no entran dentro de ese digamos espacio de tiempo de 12 meses porque como ustedes recordarán microsoft ha dicho que los juegos que vaya a o sea digamos los juegos que antes eran día 1 pues llegarán después de 12 meses al servicio yo imagino que tendrán algunas excepciones en algún momento a lo mejor meten unos seis meses después ocho meses después pero ellos han dicho que más o menos el tiempo que ellos consideran el de 12 meses local bueno ok son unas condiciones que pues el que quiera las acepta y dirá bueno sigo pagando que impactó tal no pasa nada tengo que aceptar eso no puedo pagar el último o no quiero pagar el último me tendré que acostumbrar a eso lo que yo no me esperaba y creo que nadie se esperaba es que fueran a quitar juegos que ya estaban y algunos de ellos que acababan de poner como por ejemplo el age of mythology ritual que por cierto le he hecho un análisis un review aquí en el canal el mismo día de hoy he hecho tres vídeos de gameplay hablándole un poco así que vayan a verlos eso para que no se queden abandonados o vídeo vale que tanto que hablan que no sé nadie juega y después cuando uno les muestra juegos así ustedes no ven los vídeos así que vayan aunque sea darle un clic ahí para para que esos vídeos se han visto no entonces en todo caso el asunto está en que oye yo entiendo que las condiciones que nos ha puesto no deberían ser retroactivos o sea en la ley al menos en venezuela la ley nunca es retroactiva cuando es negativa es decir por ejemplo si usted está pagando una condena de 10 años por algún delito y en la nueva ley o se establece una una nueva condena ahora para el mismo delito de 15 o 20 años como mínimo la ley nunca es retroactiva es decir usted está pagando su condena de 10 años si la ley es retroactiva cuando es positiva es decir si el delito por ejemplo de estafa fuesen 10 años y una nueva ley lo establece que en vez de una reforma van a ser 5 años entonces si te aplica los beneficios a ti por ser una ley positiva es decir algo que beneficia al afectado pero nunca la negativa entonces la negativa sería los que cometan delito a partir de ahora pues tendrá una pena mínima de 15 años tú que fuiste condenado por 10 vas a seguir con tu condena de 10 la ley positiva es que si la pena mínima anterior eran de 10 años y tú fuiste condenado a 10 pero se cambia se hace una reforma donde ahora tú vas y tienes una condena el máximo que pueden poner ese mismo delito de 5 años pues tú te beneficia de eso por lo tanto lo mejor si ya tenía 5 o 6 años te sueltan inmediatamente porque las venas digamos las reformas positivas son retroactivas pero las reformas en digamos negativas no lo son y todo o al menos yo en mi conocimiento al menos o sea haciendo un símil jurídico la verdad es que me esperaba que bueno que esto empezará a partir de aquí es decir cualquier juego que ya se hubiese lanzado iba a seguir en el sistema en iba a seguir en el servicio como el juego de diablo como el flint law como el hecho mitology ritual bueno aquí tengo una lista me van a permitir que la lea entre los otros que se han sacado el sega el 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 blade 2 starfield o sea ayuda en crónico de 100 héroes no todo eso ha sido eliminado entre muchos otros juegos no opto para traveler 2 o sea juegos que ya están en el servicio que no tienen todavía 12 meses en dentro de game pass entonces ahora te los van a quitar yo pensé que está a partir de ahora pues cualquier juego que saliera a partir de este momento que se activa el servicio era el que no iba a llegar día uno no que los juegos que todavía no cumplieran 12 meses te los iban a quitar o sea me parece un despropósito y de verdad que no no sé quién podría defender tal cosa de parte de microsoft porque realmente es que me da mucha pena porque la otra pregunta que yo me hago es yo entiendo los juegos first party de microsoft verdad los juegos first party de microsoft que bueno que se va se supone van a estar para siempre en el servicio pero qué pasa si un juego entra día uno al servicio y lo quitan a los 6 u 8 meses es decir que esas personas nunca le va a llegar ese juego por ejemplo porque si solamente te va a dar los ojos que duran 12 meses pero algún juego de esto entra por un periodo de tiempo corto de seis meses no entonces o 6 8 incluso 10 meses y luego se va del servicio las personas que no tienen el ultimate jamás van ni siquiera a oler ese juego y eso pues a mí me parece bastante triste la verdad o sea que que esté este tipo de situación donde donde te quitan los juegos de esta manera la verdad que no lo entiendo que la otra cosa es que yo yo era un usuario de game para ultimate me pasé y ahora incluso yo pagaba creo que 12 libras ok al mes cuando decidieron que aumentarlo yo me fui dije no a mí no me interesa tu tener tu game page empezó en en xbox entonces me quedo solo con el de pc entonces ahora estoy pagando 10 libras o sea que me estoy pasando pc y estoy pagando todavía menos de lo que ellos me habían aumentado porque yo me habían pasado de 12 creo que a 15 y ahora estoy pagando 10 es decir que no les voy a pagar sino que ahora conmigo han perdido dos libras al mes que puede no parecer mucho pero cuando mucha gente hace el mismo movimiento puede ser bastante dinero el asunto está que yo pagando incluso menos de lo que pagaba antes con el ultimate ninguno de estos juegos que está disponible en pc me los han quitado porque a mí como usuario de pc no me han quitado el día 1 ok ni me han hecho retroactivamente ninguna eliminación de juego otro juego que estoy viendo aquí es el kunitsugami otro juego que había salido recientemente no entonces es triste ver que a estos usuarios de el game pass digamos base no recuerdo cómo se llama game pass básico ok además de que pagan más que yo que soy de pc les quitan todos estos juegos que ya estaban allí o sea hubo gente según que estaba en la mitad del juego y los desconectó los sacó aquí veo otro mlb de show 2024 es que de verdad o sea es una tristeza enorme es un a mí me parece no sólo triste sino una burla al consumidor de game pass sobre todo de xbox del que confió en la consola porque a mí me la suda yo tengo una xbox series x pero donde yo realmente juego el 90 por ciento del tiempo es en mi pc y no sólo ahora tengo sigo teniendo todos los beneficios que tenía antes ya o sea eliminando el hecho que no puedo jugar en xbox o sea te prosigo teniendo todos los beneficios sino que pagó menos que lo que pagaba antes con el ultimate y pagó menos que los bases que son los que ahora se están quedando esencialmente sin juegos día 1 o sea de verdad a mí me parece una locura que obliguen a los usuarios de xbox a pagar el ultimate porque además el ultimate incluye el pc yo digo un usuario de xbox compró la consola para qué demonios le importa tener los servicios de la nube obtener los servicios de jugar en pc si tienes una consola o sea si tienes un pc vas a pagar el de pc entonces al de xbox ahora no lo castigan diciéndole no sólo tienes que pagar el ultimate o con un servicio que seguramente no vas a usar para tener acceso a día 1 sino que el de pc que no va confiado en mi consola ni se la compró le voy a dar todos los beneficios que tenía antes igual o que tenías tú también pero a ti te lo voy a quitar eso te pasa por jalabola y te pasa por comprarme la consola no me hubieras comprado la consola y te hubieras quedado en un pc y entonces pues estarías mejor no y esto pues creo que en algunos casos uno nunca sabe cómo van a ser las empresas de consolas este tipo de cosas entonces digo al final del día quizás también esta es otra razón más por las que el pc siempre es mejor que las consolas desde mi punto de vista ya que ayer hablábamos de que es mejor comprarse un pc no de unos mil dólares que decíamos ayer más o menos 900 y tanto para comparándolo con el tema de la playstation 5 pro al final del día si te ponen a ver no es solamente el costo del hardware como tal que efectivamente quizás es un poco más alto en pc evidentemente siempre ha sido así pero creo que los beneficios a largo plazo son mucho mejores yo voy a gastar menos dinero en gamepad por ejemplo yo no tengo que pagar online yo no tengo que pagar toda una serie de cosas y los juegos además me salen mucho más económicos sin contar todos los juegos que me regala por ejemplo epic que me regala otro montón de de tiendas que todo el tiempo me están regalando los que tienen amazon prime los juegos que regalan son siempre de pc etcétera etcétera o sea bueno no voy aquí a tocar el tema de por qué el pc es mejor ya eso creo que está claro pero lo que sí es claro es que microsoft ha querido buscar alguna manera de cagarla todavía más para que todo el mundo se olvide de playstation 5 pro y que hablen de ello porque ellos dirán que no hay publicidad mala no importa que hable mal lo importante es que hable pero microsoft lo estás logrando entre despidos y eliminación de juegos estás tratando cada vez a tu usuario más como una mierda como usuarios de segunda y yo como usuario de pc que te pago menos soy el que te tiene loco y el que tú más quieres porque yo no te paro bolas o eso es la inversión que nos da un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego